Y seguimos en Los Ángeles, aquí con nuestra mesa caliente. Y bueno, octubre es el mes de la lucha contra el cáncer de seno. Y hoy tenemos con nosotros el testimonio de una mujer que sobrevivió y de cómo no permitió que su mente se debilitara y le quitara las ganas de vivirla. Adoramos. Miren, ella se llama Mirna Lobos, es maquillista y bueno, es como una gran amiga para nosotros. Toda la conocimos. Bienvenida, Mirna. Tú eres muy conocida aquí en Los Ángeles, tanta gente te quiere mucho. Y la verdad que cuando vimos tu historia en las redes, o sea, a mí en lo personal me impactó y que también estabas embarazada. Cuéntanos un poquito. Pero primero, ella creía que no podía tener bebés. Yo pensé que estabas pasando por la menopausia. Ajá. En la joven, por Dios. Early menopause. Ok, estabas pasando, según tú, por la menopausia, te hiciste una prueba del seno y salió normal. Normal, en mayo, sí. Y después recibes una tremenda sorpresa. Sí. Y la sorpresa es... Que estaba embarazada. Que estaba embarazada. Wow. Y yo pensaba que no podía tener hijos, entonces fue como que, wow, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Un milagro. La emoción más grande de tu vida. Sí, sí. Y entonces, ¿viene la noticia que cambió definitivamente? No, no, exactamente no vino la noticia. Yo empecé a sentir la bolita en los senos y le dije a mi doctora que sentía algo, pero ella me decía, no te preocupes, no es nada, es mastitis, es mastitis. Y yo, ok. Yo soy del tipo de persona que no me preocupo. Yo digo, ok, no voy a Google a preocuparme por nada, porque a veces uno se preocupa por cosas que no tiene control. Ajá. Entonces, yo creo que eso es lo que me ayuda más, que yo no soy muy preocupativa, no sé cómo se dice. Que no te preocupas tanto por las cosas. Ok. Entonces, hasta que sé exactamente qué es lo que es, entonces, tal vez me preocupo un poquito. Estabas embarazada, primero pensaban que no era nada, ¿y cuándo descubren que tienes cáncer? Entonces, cuando, bueno, yo sentía la bola que estaba crece y crece, al punto de que empezó a sentirse como caliente, ¿verdad? Entonces, caminaba yo así, yo decía, esto no es normal. Le dije otra vez a la doctora y cuando fui a la cita de mis siete meses y medio, me dijeron, ok, estamos preocupados que tal vez tienes, no me acuerdo cómo se llama la otra cosa, otra cosa. Entonces, me dijo la doctora que si me ponían en el labor and delivery, si me admitían, ahí me podían hacer el examen que yo estaba pidiendo. Entonces, cuando llegué, me lo hicieron a la hora, llegaron tres doctores y me dijeron, oh, te tenemos que hacer una biopsia. Y al siguiente día... Perdón, perdón, sí. Y después te dijeron las malas noticias. Sí, el siguiente día me llamó la doctora y me dijo, tienes que venir a tener el bebé ya. Oye, yo, ¿qué? ¿Por qué? Porque tienes cáncer. Y yo, ¿qué? ¿Cuántos meses tenías? Casi ocho, casi ocho. ¿Y dónde encontraste el apoyo para mantenerte de pie y con buenos espíritus pasando por estos dos momentos de tu vida, no? De una manera te estás convirtiendo en mamá, que es algo que siempre habías querido, pero también te acaban de dar una pésima noticia. Bueno, yo, este, lo primero que pensé, dije, wow, si me muero, tengo que dejar a mi bebé con alguien que lo ame como yo. Entonces dije, bueno, que me tengo que poner fuerte, tengo que luchar para ver, para sobrepasar, ¿verdad? Todo esto. Entonces, al principio fue como un shock y sí me asusté un poquito, pero después dije, esto pasa porque tiene que pasar. ¿Te pudieron dar tratamiento mientras? No. ¿Tuviste que esperar a que naciera el bebé? No. León, que de hecho está por aquí, me gustaría si lo pueden nuestros productores traer a Leo. Es tan bello el niño, y sabes que yo vi en las redes sociales cuando tú pusiste todo el post, y ahí fue que nos comunicamos, porque nos conocíamos desde antes. Y yo creo que esa parte de poner las cosas en las redes, a mí me gusta eso, ¿por qué? Porque animaste a tantas otras mujeres, y de hecho, mi amiga, la de la cual yo te escribí, ella falleció en enero, pero ella recibió apoyo de tu historia. Ay, qué linda. Ella miraba tu historia y me decía, wow, she's brave. Pero, ¿cómo hacías ese miedo de dejar a tu niño sin ti? O sea, ¿cómo hiciste ese miedo? ¿Cómo fortaleciste tu miedo? Sabes que no fue miedo, porque mi mamá se murió cuando yo tenía un año, entonces dije, bueno, si yo estoy aquí y sin mamá y sin papá. No querías que se repitiera la historia. Pero dije, bueno, pero si tiene que pasar, Leo va a ser un hombre fuerte y va a estar bien. Ay, no, yo estaba muy enfermando, Leo. Te digo una cosa, Mirna, el hecho de que tu nene llegó a tu vida antes de esta mala noticia. No, él llegó. Él era la fuerza. No, él llegó a salvarme la vida. Él te salvó la vida. Él fue la fuerza, yo la fuerza. Porque si no lo hubiera tenido, si no hubiera estado embarazada, no hubiera crecido el cáncer, ha sido rápido y pues tal vez me hubiera muerto. Y aquí lo tenemos. Una mejor bendición en tu vida. Qué lindo. Ay, Mirna, muchísimas gracias. Gracias por tu valentía, por inspirar a tantas otras mujeres y a hombres también, porque sabemos que hay tantas personas hoy que tienen ese diagnóstico y piensan que es el final de su vida, pero aquí saben que no, que no siempre tiene que ser así, que Dios siempre tiene un plan perfecto y tú has seguido adelante. Así es. Sí, así es. Una guerrera, una guerrera. Gracias.